La remodelación de la parte del parque y el malecón de Taboga, también de lo que va a ser las remodelaciones del muelle, y un trabajo en conjunto que estamos haciendo con el gobierno local, el alcalde, y también con Alcón, en el cual estamos haciendo un proyecto de reciclaje, que lo que buscamos es que se hagan buenas prácticas en Taboga y que se haga un operativo turístico, y donde estamos también, por otra parte, haciendo cultura turística y concientizando a la población de cómo se puede producir turismo aquí. Y lo que buscamos es que se convierta Taboga más que ser la playa de la ciudad, porque Taboga es la playa de la ciudad, un atractivo turístico y que sea un plan piloto que vean todas las otras regiones del país y lo emule. ¿El proyecto este que piensan hacer acá, cuánto es el costo? 1.5 en lo que son las inversiones en infraestructura y todo el malecón, y a su vez también hay otras inversiones adicionales, como un canopy que ya está listo, también otras adecuaciones que estamos haciendo de mejoras en los senderos, porque no solamente tener las infraestructuras, sino tener los productos ya pulidos para cuando vengan los turistas y tengan diferentes ofertas, y bueno, y apoyar también a toda la comunidad en el tema de capacitación. Tenemos que estar abriendo esto el próximo verano. El próximo verano, la expectativa que tengamos abriendo todo esto con un parque acuático también, que está haciendo una empresa privada, con el canopy. Y pues ya vamos a poder, con toda el área cultural histórica y con toda la remodelación. ¿Cuántos turistas más o menos visitan a esta isla de Taboga? ¿Tiene estimado? Por semana podemos estar hablando entre 1.000 y 2.000 turistas toda la semana. Es la expectativa que creo que tenemos, tanto de los que vienen por los transportes, que vienen privadamente, pero la idea es que venga muchísimo más y que genere ingresos a la isla, que genere riqueza sobre la isla, para que la isla sea autosuficiente y que viva del turismo que no pueda ser perfectamente. ¿Y qué dice la población? ¿Hace reuniones con la población? Bueno, como siempre, la mayoría está de acuerdo. Hay algunos que a veces ya están al 100%, pero tenemos el apoyo casi del 90% de la población, con este proyecto que le está dando un futuro prometedor a Taboga, y que va a lograr que sea la isla de las flores reconocida como todo y también obtener un poco el tema estético de cómo se ven las flores de estas casas. Cuenta de tres, uno, dos, tres. Vean lo duro que es trabajar aquí. Para que quede una piedra bien firme para este proyecto que le dará... ¿Qué representa para el distrito esa inyección de conozco? Bueno, representa mucho para nosotros, porque creo que ya era hora que tomaran a Taboga en cuenta. Le damos la gracia al ministro, de verdad, al ministro Jim, que ya ha tomado en cuenta, y al gobierno central, ¿no? Sabemos que todo se maneja a través también del gobierno central, pero estamos muy contentos con el proyecto. Hay incomodidades ahora por la construcción del proyecto, pero después va a ser beneficioso para todo el mundo. Gracias por ver el video.